¿Qué pasa en la verdad que te acuestes? Estamos con Tontan Mike y hoy en día nos vemos en un ecotolín de Mundo Pinchito Esa serie en la que Chinchetto Se pone el creativo con total impunidad Y aún espera que le deis like A esta serie Bueno, 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 no pasa nada Se empieza así Chinchetto poniéndose el creativo un momentito Para llegar a un sitio Y se acaba poniendo el creativo, pues yo que sé Pues para conseguir diamantes, ¿vale? Que no, que no, que no O sea, te vas a poner diamantes con el creativo Chinchetto O sea, como si no tuviéramos para craftear Un medio millón de diamantes ahora mismo, ¿vale? O sea, eres... Eres lo peor No, que no, que no digas Gracias, gracias por craftear Por andarme chichilla en eso Que necesitaba Eh, a ver, mapita del talifuere No sé cuál es el siguiente Al... He matado a la naga, he matado al lichi O sea, es que por tu culpa, Chinchetto Es que estás matando esta serie, Chinchetto Jave en paz Uh, craftea tus cosas, tus movidas A mí no me cebollines Estás matando esta serie Eh, ah, lo que voy a craftear yo son donuts A ver, da, no Que no tengo... Ah, tengo 357, eh, con el stack Eh Que te he dado toda mi comida antes Vale, bueno, pues yo He craftado esta puta mierda que me ve pedo de Chinchetto Que me... Eh, anda Esa cara, tiene que cargar una nalga Una nalga, te has cargado una nalga Esto que ha pasado aquí De repente ha puesto... Ha puesto huevo Chicos, lo entiendo Bueno Esto es un Energy Transfer Note, ¿vale? Del Cyclic Resulta que sirve para dar energía... Pues así ¡Ay! El portal, lo he encontrado A lo lejos, ¿vale? Entonces, bueno Le he hecho Chinchetto un Powered Enchanter Para que se encante sus cosas Ahora voy, ahora voy, ahora voy Que por supuesto ha pasado de mí Así que yo Pues me la... Ahora voy, ahora voy, ahora voy Mira, protección 3 De puta madre Mira, ves Aquí pongo el J Waypoint New Y pongo aquí Vuelta a casa Pantalones Who's Surviving My Protection Es una puta mierda Hay una cosa del Cyclic, ¿vale? Que está muy guay Que es un yunque Para quitar encantamientos, ¿vale? Que es... Eh... ¿Cuál es? Uno de estos Espérate, me voy a alejar de aquí Que me está rayando esto Y que flipáis Este, el Void Anvil ¿Vale? Vamos a craftearlo Porque merece la pena Para quitar los encantamientos De mierda que tenga las cosas Eh... Eh... Así que vamos a craftear un... ¿Cómo se llama? ¿Un de estos? ¿Un yunque? Vamos a pillar Uno de obsidiana Siempre he bonito cantar ¿Qué te pasa, chinche? Acabo de... ¿Qué acabas de hacer? A ver Es algo épico ¿Tengo que estar orgulloso de ti? Sí Debes Hostias Eh... Aquí hay una panda de nanitos Que me quieren... Joder la vida ¿Qué te quieren hacer, chincheto? Pues no lo sé Pero me... ¿Una panda de nanitos? Sí Los... Los... Los ñordels Sí, tipo ñordels Sí, tipo ñordels Tipo ñordel Ñordel o tipo ñordel Porque no es lo mismo, ¿eh? Son esos que se ríen Jí, 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 jí Entonces sí, confirmamos que es un ñordel No, no Los... Los lanzapegajos Ay, Dios Oye, te tienes que cargar ahora también a la hidra, ¿no? No, la hidra ya me la cargué La nalga me la cargué No te digo la naga Te digo la hidra Eh, gravel no Necesito... ¿Cómo se llama? Flint ¡Ay, ardillas! Muerta 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 Cuanta inquina, ¿eh? Esto necesita energía Por si acaso Sí, necesita energía Perfecto A ver si me da un buen encantamiento Porque vaya puta mierda Encantamiento me había dado Curso of Binding Tombstone Solbone Protección 3 Bueno Frostwalker 3, ¿sabes? Vaya puta mierda Eni, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Eni? Toma Protección 4 Ah, pues entonces a lo mejor también puedo conseguir protección 4 en el casquete Venga Dámelo fuerte Respiración 2 Puta mierda Coña Puedo encantar el... Vaya basura Vaya basura Basura encantamientos Blast protection 4 Madre mía Mi vida No, da igual Me quedo con protección 3 ¿No puedo encantar esto? El Iron Jetpack ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Perfecto Fire protection 3 Y tors 2 No Vamos a ver Teleprotección 4, tío O protección 3 o algo Yo que sé Fire protection 3 ¿Qué vas haciendo, Chinche? ¿Cómo vas? Bah, me estoy pegando con todo Dios aquí Te has tocado, tío Sí, sí Estoy focus Estoy focus Porque hay aquí unos señores Que los que me estoy zurrando Pero escucha si... Si te has puesto el creativo, ¿no? ¿Qué coño? El creativo Te lo he puesto para llegar a las cosas ¡Hala! Muere, muere Buena, buena, buena Muy bien, muy bien, Chinchetto Muy bien, muy bien Bueno, pues yo Al principio de esta semana Antes de que me distrajera Chinchetto con sus mierdas Quiero que seáis conscientes Que yo iba a hacer la... La plantación del Inferium y todo esto ¿Sabéis? ¿Ves? Pero llevo una semana con las tonterías de Chinchetto ¿Por qué dices eso, tío? Está feo eso Son Chinchetto y las... Son Chinchetto y sus cosas Las cositas del Chinch ¿Eh? Travelers book Logbook Ah, no, pero ese es tuyo Con esto que estoy consiguiendo ahora mismo Se te va a poner como un cerrojo, un penal El libro del Travelo ese es tuyo Sí La edad del Explora Sao Hostia, si no nos hemos cargado el dragón todavía, ¿no? ¿Qué va? Ah, pues oye, pues cuando quieras vamos Le metemos cuatro tiros Y a tomar por culo el gilipollas ese Eh, cuando tú... Cuando te apetezca Yo tenía aquí plástico Claro, yo estaba aquí con el tema del plástico Madre mía Que tos más mala me ha entrado Chinchetto Ya te escucho, ya Así sin querer, ¿eh? O sea, se me ha escapado Para nada intencional Ya, ya, ya Me lo creo, me lo creo Bueno, he llegado a esto Eh, necesito que me hagas un favor Claro, claro Eso me dijeron una vez Y mira, tiene ahora tres años el favor, ¿sabes? Cuatro, perdón Qué puta guía Tiene cuatro años el favor ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Eh, te voy a poner... Te pongo unas cosas en el pouch Y me las recargas Claro, hombre Yo aquí estoy Pa' servirle a usted, caballero Voy poniendo todas las movidas Que me da esta gente ¡Hostia! Excepto los fortifications ¡Oh! Me he fortificado ¡Dios! ¡Me han salido escudos! Sí, sí, sí Escucha Estoy looteando aquí Lo que no está escrito, hermano Eso es tres diamantes fuera Una malo verde Recargame todas esas pistolas Pistolas El jetpack El jetpack Está todo cargado No, no, el jetpack Mira cómo está Mira cómo está Está que da risa Tú vete poniendo todo en el inventario Y vete volviendo a poner todo ahí Otra vez Porque está carga ahí ¿Quieres que te encante todas estas pistolas? Eh... No Si me... Mira, si me encanta Te encanta el jetpack Te voy a encantar el jetpack Mira, tiene soulbound No, te voy a poner otro encantamiento Te voy a poner... Ahora tiene... Ahora tiene... Proyectil de protección No Te voy a poner ahora... Protection 3 Te voy a intentar poner protection 3, ¿vale? Pero sin ninguna maldición Marre Ah, no, mira Torns Torns están muy bien Torns están muy bien El faser Overclock 3 Maravilla El plasma cannon Plasma shotgun No sé qué te he puesto Un encantamiento te he puesto Te está encantado a todos Ya está Tiriririti Tiririti 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 Poin, poin, poin Poin, poin Poin Hay ok, Annie Annie hay ok Hay ok Hay ok, Annie Uh, fireflies Las voy a poner por aquí, ¿vale? Vale Que me gustan mucho Tengo ahí los trofeo Eh, a ver Voy a ponerme este H aquí ¿Puedo dormir? Sí, por favor Que se vaya la puta lluvia Sí, por favor Que se vaya la lluvia Ah, bueno Ahora la podemos... Ahora la podemos quitar Somos OPs Duerme, duerme Duerme Sí, he dormido Dormido He dormido Pero que sepas que ahora La podemos quitar Porque somos OPs Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Pero no Ah, no Ahora tienes remontimientos No, es simplemente Seguir un protocolo Muy bien, muy bien O sea que así funciona Tu mente retorcida Para recoger tus cosas Smashing Este Smashing me encanta Eh, hostia ¿No tenemos más hierro? Dios, ¿dónde he dejado yo? Yo tenía nueve bloques de hierro O algo así En el inventario ¿Dónde coño están? Es posible que haya tirado Oye, el siguiente Puede que sea el monstruito Este que estaba en medio A ver si me deja pasar No me la lía con Ah, no Los he usado para FUC Los he usado Para cosas Ay, Amber Iron Amber Aquí, de chill ¿Qué me pone nervioso? Me pone muy nervioso Chincheto Cuando Cuando hay gente que habla así Me pongo algo nervioso O sea, porque Están del idioma español Qué bonito que es Aquí tranquilos Aquí relajado Aquí De asueto De relax De asueto De... no sé O sea, me parece un idioma Muy bonito el castellano, ¿no? Me agarrajo la mano Hostia Hostia ¿Qué? Vaya pedazo de trozo de cacho De... de... Otra vez lloviendo Mira, que te den por culo Voy a derclear Tomas por culo, hombre Tanta lluvia y tanta polla Escucha, que me está desafiando Que no se para la lluvia Creo que ha empezado a llover incluso más fuerte Chincheto Es probable, ¿sabes por qué? ¿Por qué has puesto tú la lluvia? ¿La has puesto tú? No No, no No, no la he puesto yo Uy Le he puesto el yugast Pues hay tormenta Voy a dormir, ¿eh? Es tormenta, ¿eh? Ala, que le den por culo Oye, ¿en serio? ¿Qué estás haciendo, Chincheto? Por favor, cierra el puto grifo Me cago en la puta de oros ¿Puede usted cerrar el grifo, por favor, caballero? Que me tiene aquí Que me tiene aquí con... Con la tormenta ¿Me hago pis? Me hago pis, me hago pis, me hago pis Me hago pis encima Me hago pis encima ¿Cuántas hachas necesita esta puta mierda, por favor? Dos hachas Ah, hachas Ah, dos, dos Dos de estas de hierro ¿De oro? Coño No sé lo que digo ya Dos Ah, por uno de Preston ¿Por uno de Preston? Por uno de Preston Joder Cárgate ya Cárgatelo, cárgatelo ya Cárgatelo ya Porque está costando mucho matar al colega este Cago en la chichin, cheto Va a ver un inútil Voy por la mitad Y lo estoy dando... Estoy volando Y lo estoy cascando con un... Con un hacha del Toile Fore, ¿sabes? Si me oculto aquí un poquito Todos problemas Ah, no No, 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 no Necesitamos uno más para acá A ver Vale, dámelo En un momento me voy a ocultar aquí Uy Esta es para arriba Seguro que había un glitch Un glitch visual aquí Voy a traer Glouston Por lo que pueda pasar Voy a traerme uno de Glouston Por una cabeza Joder, la cabeza la del gas este Su puta madre Que tango más bonito de ese tío Ay, chincheto Esto me da mucho susto ¿Te puedes cargar a ese señor ya, por favor? Un momento, un momento Que me está dando muchísimo susto Pero muchísimo No se llaman upgrade, ¿verdad? Las... Las mierdas de la industria No, se llaman add-ons Range add-on De tres De tres o me voy a por el de cuatro Que es con team Me voy a por el de cuatro Yo creo Ay, que susto Sí, es de team Tirin, tin, 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 tin No, don Nacho, me muero No mueras, no mueras Me tienes que recargar el jetpack Ponte el creativo Voy No, no lo voy a poner Dame, ponme el jetpack en el... En el inventario Vale, me lo he cargado Ponme el jetpack que te lo recargo Dame un segundo Mira, pijo H, toma ¿Dónde está? Ahí lo tienes Uh, que he gastado está El jetpack Que he gastado está Que he gastado está Vale, estoy también cargándote las... Las armas, eh Overclock y Smashing Madre mía Overclock y Smashing Punkies Perfecto ¡Perfecto! Bueno, tenemos... Tenemos el pack de mods Este chinchetín Bastante encaminado, eh Ya lo tienes, eh, chincheto Lo tenemos bastante encaminado A ver, voy a dormir, tío A ver si... Porque es que quiero que se pare la puta lluvia ¿Ya te has cargado el cabrón ese? No, no, no Te he sigo vivo ¡Joder, macho! Yo solo quiero que pare de llover Me lo he cargado Bien T-Number, venga ¿A dónde coño está el... El trofeo? Será 6, un panel de cristal Ojo, aquí está Tengo un montón de sangre y movidas Y viales y cosas Uh, qué bien Viales de sangre Es justo lo que necesito Me estoy viendo Dexter otra vez Ahora que has dicho viales de sangre ¿Ah, sí? Sí Se me apeteció Digo, eh, Dexter otra vez Qué cojones Se me apeteció Se me apeteció A ver un momento Te pongo ahí unas pistolas Que están descargadas Me pongo abajo las cargadas Eh... Vale Tengo ahí la cabeza del Pantone El Lich El Urgast Carmitines Tengo aquí también Fire Tears Pues ahora voy ¿A dónde voy ahora? A para allá Creo que toca la hidra ahora Me parece Por una cabeza Qué temazo, eh Qué grande calor Debo Vamos a coger un Energy Energy Conduits De estos Energy Cables Ah, es que hace falta Bricks Claro Yo creo que he puesto aquí Pero solo tres El tema de la clay Lo tenemos un poco Mal, ¿verdad? Venga, vamos allá Oye, es que llevo mañana en tu canal Oye